Avatar se hace hielo en Moscú... ...la película de James Cameron es la protagonista... ...de esta exposición de esculturas de hielo en la capital soviética... ...adentrándose en los jardines de la cosmonáutica de Moscú... ...el visitante se encuentra con el árbol de las almas... ...decorado con estas guirnaldas de colores... ...y es el color impregna todo este universo de fantasía hecho en hielo... ...unas creaciones fruto de piquetas... ...y también de la sierra mecánica... ...todas estas figuras se exponen en los jardines de la cosmonáutica de Moscú... ...y como no podía ser menos... ...el recuerdo a la carrera espacial soviética... ...está muy presente con cohetes como estos. Precisamente este ovni con dos vías de salida en forma de tobogán... ...se ha convertido en la zona preferida por los niños... ...que no dudan en deslizarse por él. Diversión y fantasía antes de que los niños rusos reciban la visita de Desmoros... ...el abuelo frío, el papá noel ruso que pasará por sus casas en Nochevieja... ...para dejarles los regalos bajo un árbol no tan helado como este.